Hoy traigo a la plenaria de la Asamblea Nacional dos propuestas. Una, que armemos un bloque parlamentario del hemisferio para denunciar, develar y enfrentar al terrorismo que representa a Nicolás Maduro y sus aliados, que tienen tentáculos desde Argentina hasta Canadá. Hay que actuar en acciones militares y políticas en el marco de los tratados internacionales, los cuales somos firmantes. Es urgente detener a estos terroristas. Arellano recordó durante la sesión virtual del Parlamento el control que tiene el régimen para hacer actividades ilícitas en territorio venezolano y fuera de sus fronteras. Informes como el de Transparencia Venezuela, donde nos hacían cosas como el aumento del reclutamiento de nuestros niños en las zonas rurales, el incremento de la trata de nuestros jóvenes que son usados en prostitución en los carteles más inmensos que tiene el planeta sobre el tema, donde nos decía el doctor Luis Izquierd cómo ha crecido hasta las principales ciudades del país más allá de la frontera el control de estos grupos armados, de estos grupos criminales. Arellano manifestó que el régimen no representa solo un partido, por el contrario lo calificó como una mafia transnacional. Nicolás Maduro no es simplemente un político que no cumple la constitución. Nicolás Maduro es un asesino que tiene relaciones con los grupos extremistas de Medio Oriente. Nicolás Maduro tiene a su mano derecha a Diosdado Cabello, que es el principal nexo en relación con los carteles mexicanos de la droga. La diputada hizo un llamado a los gobiernos demócratas a actuar con contundencia para detener la expansión de estas mafias por considerar que representan un peligro para el continente. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Brenda González.